¿Qué son las bonificaciones fiscales para las empresas que facturan más de un millón de euros al año? El tema de bonificaciones fiscales estaría cerrado porque ellos han propuesto una serie de mejoras, en algunos casos, o de modificaciones porque las consideran como la unificación del ICIO. Nosotros poníamos distintos tipos de impuestos de obras y construcciones, dependiendo si era el casco antiguo, si era fuera, si era tal, y más o menos lo que ellos han propuesto ha sido igualarlas, por nuestro punto ningún problema, igualar las bonificaciones sobre edificios protegidos independientemente de que estén dentro o fuera del recinto amurallado, también se le ha dicho que sí, y yo creo que está prácticamente cerrado. Nosotros aquí lo que buscamos es la generación de empleo y de riqueza, ¿de acuerdo? Y la generación de empleo y de riqueza, hoy por hoy, en que las administraciones no tienen un duro para invertir, solamente se puede hacer facilitando dentro de lo posible la instalación de nueva empresa o el crecimiento de las empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Desde luego se va a aplicar el 1,5 para la subida de impuestos, el año pasado fue el 2,8, el anterior el 3, con lo cual la subida es moderada. Se va a aplicar una bonificación al IBI del 3,5%, que es la mitad, el 50% del incremento previsto para el año. Y, bueno, el tema de la grúa, digo, el tema de la grúa lo que no matizar, el tema de la grúa no estamos hablando de una tasa, bueno, estamos hablando de una tasa, pero una tasa que pagan los infractores. La grúa tiene un déficit en torno a 145.000 euros, aproximadamente 170.000, no lo recuerdo bien ahora, pero tiene un déficit muy importante y de lo que se trata es de jugar dentro de lo posible ese déficit sin poner una tasa que sea absolutamente desproporcionada. Y lo que vamos a intentar es que sea lo menos costoso, lo menos oneroso posible para el ayuntamiento. Pero hay que recordar que de un presupuesto de 35 millones de ingresos, de esta tasa de 35 millones de euros, o 34 millones de euros aproximadamente, de la grúa son 30.000 euros. O sea que el porcentaje es pequeñísimo. Pero bueno, sí que es una subida un poco espectacular. Bueno, en los cajeros automáticos se va a establecer una tasa en torno a los 500 euros anuales, hay que recordar 500 euros anuales, quiero recordar que son 508, exactamente. Pero solamente lo que se cobra es la ocupación de vía pública, es decir, solamente sobre los cajeros que tienen acceso directo desde la calle, que van a ser muy poquitos. Pero nosotros calculamos en Segovia, creo que hay unos 30 y algún cajeros, pues cálculate que aproximadamente entre 10 y 15, 20 por ahí sean los cajeros que estén sujetos a este tema. ¡Gracias!